Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espinal de los deportes le invito a que se suscriban al canal y que atén la campanita de las notificaciones para que le lleguen todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes y bueno señores vamos a hablar sobre vladimir guerrero júnior que hace historia en sus primeros 90 partidos en esta temporada 2021 de las grandes ligas vladimir guerrero júnior sigue caliente con el bate y se convierte en el jugador más joven de la historia de las grandes ligas con 22 años y 124 días que en sus primeros 90 partidos en una temporada cuenta con los siguientes números más de 30 honrones más de 330 de promedio de bateo más de 430 de ovp y más de 670 de eslogging superando a cody bellinger con 24 años quien en el 2019 lo había logrado así que vladimir guerrero júnior hace historia en sus primeros 90 partidos en esta temporada 2021 de las grandes ligas así que espero que les haya gustado este contenido le invito a que se suscriban al canal y que atén la campanita de las notificaciones para que este canal de youtube contiene un largo crecimiento y no olviden seguirnos en nuestra red social de instagram como arroba rafael espinal en los deportes así que nos reencontramos en una próxima entrega deportiva El Guerrero swings at the first pitch drives it deep left field and gone guau reencontrarse Gracias por ver el video.